Feliz Navidad yo les deseo felicidades, yo les deseo felicidades, yo les deseo felicidades con todo mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Hotel Tigaiga les desea Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad